bueno y seguimos nadie me la quiere y no consolando le estoy diciendo que nadie me la quiera no hombre ya veo me agarro si me he botado ah pues dele dele pues ahi va pero acercase ah no aqui la tengo ya ahi le va yo la usted es la primera dele hey no duele cerca es más yola uy 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 otra lesionada la despacharraron la despacharraron oye mi animal vuela pues otra vez este yola sí porque uno no brinca hacia tiempo después se meten de l l l me está de me está de matas de matas de una caída épica a mí me duele una pata atrás del polado y me duele cuando me traigo de verdad tiene que ir a que la revisen la revisen vamos vamos a brincar al grado no va a poder denle pues, denle pues vamos chiva loca, usted puede dar la vuelta de volado si está chivo métanse también hombre ya veo que tengo el costado por abajo otra vez a Juan la domina a Juan la mano y después lo va sacando ajá denle pues voy a que solo hallo dale dale más que ya se mojó este es Juan y las bichas muertas te rizas mire Juan que dice por favor aquí que no tenga chiste va pues Juan a brincar que no el hielo también falta pues hielo y es que el chaguitón dijo hielo dale vuelta hielo hielo dale vuelta no la puedo girar no me estás sin aliote voy a intentar yo no va a poder si mire como queda el brazo yo empecé con la camina es que pesa mira que no pasa con todo ajá con todo y volado no puedo pasar llevando hielito hielito como fueron las instrucciones como Juan le dio desvelada dos de la mañana dormido explíqueles allí fue la despertada al primero de diciembre ajá y que más dos de la mañana y este mire el video del parlante que andaba usted le está dando las palabras de agradecimiento a todos los que lo andaban acompañando el otro que el otro colega como que el otro colega si yo oí cuando usted está hablando no como que no si yo lo he visto me cogera si pues igualito le va a dar usted siempre a ver si va a poder dale 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 ay que pesa usted y como está mojado allá también dale hielo yo le voy a dar ya que veo que hay que echar una vaca allí echa una vaca igual que la carne que estaba en el cuacal se movía la vaca estaba allí el que entendió entendió miren que bonito todo el que hay que bonito que lindo eso quería decir pero no hallaba como que lindo que lindo que bonito mire mire que lindo pero eso era para acá por donde estoy yo ahí va va pues métanse hielo el hielo falta hielo métase pues hay muchos favoritos y que hielo hay muchos favoritos uuuh ay se hace yo es que cansa y por qué no le da vuelta usted pues papito me canse de rogarle pero te la regale hielo como va a estar llorando por algo que ah si verdad si o no si se la regale mira que ni como esta ahí el brazo cual se jodió este destrabada pero si lo puede mover si pero me duele o sea que la agarre con las bichas la agarre con las bichas la agarre con las bichas no lo mueva no lo mueva entonces aquí ha venido el hielo ya a ver como vamos a organizar el otro torneo que tenemos ajá ajá y yo me mojé jajajajaj entonces este quien jugó, quien quedó en primer lugar? Recomin Recomin son 15 pesos para Recomin por el primer lugar le da 5 a feijón cuanchón 10 de 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 segundo lugar ajá pero alfred explica allí por qué ajá a feijón porque queramos que le iba a dar vueltas como él le iba a participar entonces le iba a dar 5 pesos agarrados de un solo ajá 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 Juan este Juan este importante participar bolla los ojos bolla los ojos Yo la repito un montón de veces porque sigo de orina. Así como de agua. Yo era brincada, así de brincada. Pero a mí me parece que estaba el lomo. Y de repente le hacía así. Y se va a cantar a Dios solo. La alegre, ya la vamos a revisar. Pero de pie a cabeza a ver cómo quedó. La ha matado a Dios. Yo creo que sí la agradeció. Es que yo no sé si... Uy, ya, yo voy a hacer algo. Y lo di a la noche. Entonces, de aquí de los bichos va a sobrar uno. Vamos a ver el hielo y el feyón. Está indiscutible que van a participar. ¿Y qué? Gracias a todos por el premio. Sígueme, ya sabe. Aquí para aliviar a toda la raza. ¿Y esto qué? ¿Usted cree que pueda? Con el brazo. A beneficio de las carreras de San Antonio en Medio. Que se van a realizar el día 5 de diciembre. Desde ayer estoy en noviembre. La venda chingos. Vaya, entonces... En vez de regalarme allí... Aunque es uno de mis 5 pedidos de invitación. Me mandaron, tío. Que yo ya me regalo. Sí. ¿Me mandaron a usted y le mandaron? No. Gracias. A mí tampoco. A usted le mandaron también, papi. Es que es normal. A la gente que tiene más billetes, ¿le manda? Ajá. Los más acabaditos. Los únicos con billetes que voy a comprar me quiero. No, no, no. No, no, no. Ellos no sienten que mejor lo juguéramos para la sombra. ¿Vale? No, mejor lo juguéramos para la sombra. En el sol. En el sol. Bueno, que ahorita en el sol le va a tocar hacer las cosas ahorita. Vaya, con los bichos, ¿con quién le gustaría a usted? Con Alfredo. Ah, con Alfredo. ¿Y usted con los bichos, con quién le gustaría? Con Alfredo. Con Alfredo. ¿Y usted con los bichos, con quién le gustaría? Con cualquiera. Ay, con cualquiera. Vamos a regresar al próximo video. Vamos a hacer las parejas ahorita como de fuego en la pirada. Adiós.